Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, un nuevo análisis de personajes o análisis de equipamiento de un personaje de 7 Elysines Grand Cross Y hoy gente tenemos al nuevo Blue Demon Meli, si, tendréis mis summons a este personaje dentro de muy 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 poquito Pero bueno, al fin y al cabo, como debería haber subido ya este HTE, creo que es muy importante, dado que este personaje es uno de los que yo equiparía de una forma distinta a lo habitual Por las mecánicas que veremos un poquito más adelante, pues creo que es más importante, incluso si os hago spoiler Pero es que bueno, si no sabéis que ha pasado en los summons, no sé que estáis haciendo, porque os tendríais que pasar por los directos Que hago todos los martes, jueves y domingos en la descripción, y siempre que sale un banner, pues incluso suelo hacer directos por las mañanas Así que, sin más, vamos a hablar de este Blue Demon Meli, que sí, después de pasar por caja, me ha salido Me ha costado un poco de dinerito, pero eh, merece bastante la pena, porque el personaje pinta muy bien Lo primero voy a hablaros de lo que es el personaje, porque mucha gente coincide en que este, junto con Lilia Azul Que debería llegar en un step up un poquito más adelante, ya sabéis que, bueno, los step ups son banners en los cuales por 242 diamantes Vais a tener sí o sí al personaje de forma garantizada Con lo cual, si ya tenéis a este Blue Demon Meliodas y tenéis 241 diamantes Llegado el momento, podréis tener el nuevo equipo meta Lilia Azul junto con Blue Demon Meli Azul Que son una bestia, unas auténticas bestias de la perforación Así que, nada, recomendación sobre tirar uno al banner Realmente siempre es muy situacional A mí me gusta muchísimo, y sabéis que por norma general, solo tirar a los banners si me gustan ¿Qué es lo que pasa? Que acabo tirando en todos los banners, porque al fin y al cabo me gusta tener cartas variadas Y por norma general, pues bueno, también me gusta dar algo de espectáculo en los directos Que, insisto, los tenéis abajo en la descripción Con lo cual, mi recomendación sobre si tirar o no pasa un poco, sobre todo, dependiendo de si vais a tener gemas suficientes Para conseguir a la Lilia Si vais a tener gemas suficientes para la Lilia, la verdad es que es un personaje bastante interesante, insisto, dado Porque su equipo, su dupla, posiblemente sea capaz de acabar con el meta actual y ser el dominante Con lo cual, si vais a tener 242 diamantes para más adelante seguir tirando, adelante Si no, me lo pensaría bastante fuerte y dependería un poquito más de si te gusta mucho el personaje, etc, etc, etc Así que, vamos al lío, insisto, Meliodas Blue Demon No sé qué te dan por la afinidad Uh, qué chulo, bastante chulo Pero sin más, vamos allá Primero empezamos, como siempre, con las habilidades Tenemos la primera habilidad y por qué este personaje se juega con Lilia Y por qué este personaje se equipa de una forma distinta Encantamiento, llamarada, final, inflige un daño de perforación Aquí tenemos lo importante Equivalente a un 100% del ataque sobre todos los enemigos La perforación lo que hace es que la tasa de perforación se multiplica por 3 Por si alguien no sabe lo que es la perforación Simplemente podéis venir aquí, darle a la preguntita Y veréis que la perforación es un valor que inflige una cantidad de daño fijo Siempre siendo una parte esta del daño infligido Por eso, no me gusta poner este personaje full perforación Como hacen algunas personas o como recomiendan algunas personas Pero igualmente, bueno, puede ser bastante viable Con lo cual, insisto, luego veremos un poquito más adelante la perforación Pero esto sería el daño de perforación Un daño fijo Dependiendo del daño infligido principalmente Así que esa sería la primera habilidad Nos pasamos directamente con sus cartas en plata y en oro Que en este caso simplemente aumentarían el daño De un 100 a un 150 Y de un 150 a un 250 Pasamos directamente con la segunda habilidad Revoloteo de oscuridad Sinceramente los nombres en castellano son a veces irrisorios A ver, tampoco está tan mal, ¿no? Tampoco nos quejamos en exceso Pero que esta habilidad está rotísima Esta habilidad está increíblemente rota Me da mucho asco ¿Qué es lo que pasa? Que su habilidad en bronce y en plata Es una habilidad... No está mal Porque no está mal Pero cada vez hace menos daño Me explico Tenemos dos habilidades de desventaja En caso del bronce y del plata Que lo que hace es infligir un daño de corrosión Es un daño adicional que hacemos cada turno En función de los PS restantes De todos los enemigos Sí que es cierto que lo aplicamos a todos los enemigos Con lo cual está bastante fuerte ¿Qué es lo que pasa? Esta habilidad en early game es muy fuerte Es muy fuerte ¿Por qué? Porque al tener mucha vida restante Vas a estar constantemente quitándole mucha vida Pero ¿Qué es lo que pasa? Que al depender de la vida restante del objetivo Es un daño que constantemente va a ir bajando Porque cada vez va a tener menos vida Con lo cual vas a quitarle cada vez menos vida Al depender de la vida restante En su modo de plata es exactamente igual Pero en lugar de un 15% sería de un 20% Pero gente Mirad lo que hace el oro Un daño de corrosión equivalente a un 20% De los PS máximos durante 3 turnos 3 turnos Quitándole un 20% de la vida máxima A todos los enemigos A todos los enemigos Es una estupidez enorme Me encanta esta habilidad Me encanta esta carta Y obviamente pues me parece súper fuerte Obviamente como siempre Conseguir la carta dorada es relativamente complicada Pero bueno Es lo que hay Hay que darlo a cambio La carta es demasiado poderosa Por último La ultimate es exactamente la misma Que el otro Que el otro demon meliodas Que el otro demon meliodas rojo Que el fije daño punto débil Equivalente a 385% Por tu ataque Punto débil ya sabéis 3 por tu ataque A enemigos con desventajas Y como sabréis Pues le aplicamos primero esto Y luego le tiramos la ultimate Para maximizar el daño Tal y como pasaba con el otro melee Que le tirábamos primero Los ignites Y luego le tirábamos la ultimate En si la carta es increíble En el caso de que tengamos la dupla con Merlin 440 ¿no? Vamos a ver como siempre las habilidades Yo creo que echarle un ojo siempre es interesante Luego veremos la pasiva Que también está bastante bien Porque no sé No sé Me gusta mucho esta carta Me ha gustado mucho sinceramente Sabéis que no tenía mucho conocimiento Sobre lo que hacía esta carta Pero ahora que lo he visto Pues sinceramente está muy pero que muy guay En fin Tiramos primero esta habilidad Vamos a ver que tal está Está muy chulo Mola mucho las habilidades De los blue De los meliodas De los demon meliodas Está muy chula Vamos a ver de nuevo esta habilidad Aunque ya la habíamos visto Va a ser directa verdad Sí, soy imbécil Vamos a ver esta habilidad Insisto Aunque ya la habíamos visto En anteriores demon melee Bueno, anteriores El otro demon melee Está muy chula Me gusta más que la que tiene con Merlin Sinceramente Me gusta más que la que tiene con Merlin Pero eso ya es a gusto personal Creo que ya cada uno aquí Dependerá un poquito Que por cierto Le han sacado una skin Ahora las veremos Tanto a Merlin Como a Meliodas Y como a Scanor Realmente ya sabéis Que a mí Scanor Es un personaje Aunque mucha gente Le tiene cariño A mí no me gusta tanto En comparación Como con otros Pero igualmente Las skins que les han sacado Los tres Son una auténtica Preciosidad En fin Nos pasamos directamente Con su pasiva Una pasiva también Bastante potente Y que me ha gustado mucho De verdad Me ha gustado muchísimo No sé si se formará parte De este tipo de mecánicas O habilidades Que harán que cambie Tanto el meta Pero en particular Hace que los efectos De deshabilitación ofensiva Es decir Los efectos que te aplica El Gouzer Con sus pinchitos En plata Sean neutralizados Cuando el medidor De movimiento definitivo Es de cuatro o menos Es decir Si este personaje Acaba de empezar la partida No se le puede deshabilitar No puedes hacer Que no tire estas cartas Sí que puedes hacer Que no tire estas Pero estas Las podría tirar Constantemente Con lo cual Es un daño muy bestia Constante Imparable Todo el rato Es muy 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 fuerte Por eso digo yo Que será tan potente Este Meliodas Porque está todo el rato Metiendo presión Pero no lo sé Habrá que probarlo Habrá que esperar Para probarlo Y ver que tal está Llegado el momento Pero yo digo Que la pasiva Aún así me gusta muchísimo Insisto Vamos a ver un poquito Las skins Que han sacado Sobre todo Estas serían Las del Meliodas viejo Estas serían No Esta y esta Serían las del Meliodas viejo Las del Meliodas Demon rojo Luego esta sería La ur de este personaje Que sinceramente Está muy chula Está muy 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 chula Y luego por aquí Tendríamos skins Que ya habíamos visto Pero aquí está la fuerte Gente 27 euros Tienen la culpa De esto O en su momento Pues cuando se puedan Comprar por gemas 90 gemas Sinceramente Me parece brutal Sabéis que no me suelen Gustar las armaduras Pero esta es increíble Luego el arma No me ha gustado tanto Aunque el arma Os voy avisando ya Está rota Esta es el arma Que se puede comprar Con el nuevo set Y el arma está rotísima Otro 7% de perforación Cuando este personaje Insisto Escala a perforación Muchísimo Es muy bestia Este arma es muy buena Independientemente De si os gusta La skin o no Que a mi personalmente No es lo que más me gusta De la skin Lo que es el apartado Visual Es acojonante O sea las stats Que te dan Son acojonantes Posiblemente La mejor arma Si posiblemente La mejor arma De cualquier Meliodas Para este Meliodas Mejor dicho Y por último Tendríamos los complementos Que también ha sacado Este casquito ¿Es esta? No puede ser Creo que es esta Vale si es esta Este sería el pelo Que le han puesto Que sinceramente no me gusta Pero yo lo llevaría Con el casco Con el casco es increíble Pero que también está Muy propio Muy bien En general Las skins que le han puesto Están muy chulas Gente Las otras ya las conocíamos De antes Así que ya sabéis Como siempre Decisión vuestra Si compraron los skins Mucha gente pregunta ¿Es worth comprar skins? Por supuesto que es worth Aumentar las estadísticas De tu personaje Y finalmente Y finalmente vamos con el equipamiento Como siempre Ya sabéis que esto es Un poco ¿Cómo decirlo? Por lo más general Estándar Ataque y defensa Pero hay algunos personajes Que tienen algunas salvedades Algunas Algunas apuntes ¿No? Y este Blue Melon Blue Melon Blue Demon Meli Es uno de ellos Me gusta muchísimo Porque lo llevaríamos Si ataque y defensa Es estándar Algo que no voy a negar Pero vamos a equiparlo Con perforación Insisto A mí esto de los substats Me da la vida Me gusta muchísimo Porque varía mucho De llevar un personaje Bien equipado A uno mal equipado Y en particular Este personaje Se merece la perforación Sinceramente Sigo diciendo lo mismo Que digo siempre Para mí Yo no metería Full perforación Para mí Yo pondría Base de ataque Algo de ataque A lo mejor Este anillo por ejemplo Es full perforación ¿Vale? Full perforación Y no creo que lo cambie Pero En el otro Pondría full ataque ¿Me explico? Así que este toque No es un buen ejemplo Porque en este precisamente No lo tengo hecho Pero yo pondría En una de las piezas Del tier de ataque Bastante ataque Y quizá algo de perforación Y en el otro ya Full perforación Y aprovechamos al máximo Lo que es la mecánica De este personaje Así que Haríamos un bis Como un dúo ¿No? Entre estadísticas de ataque Y estadísticas de perforación Yo creo que sería Lo más interesante Por otro lado En el tier de defensa Como siempre Situacional Pero por lo más general Resistencia y defensa Son siempre valores Increíblemente buenos Y luego la resistencia Y la defensa crítica Situacionales Y finalmente En los stats De vida Vida O incluso Un poquito de robo de vida Pero igualmente vida Pero el robo de vida Yo creo que en este personaje Va a funcionar Increíblemente bien De hecho Creo que este Que este orbe Podría ser A falta de mejorar Obviamente la vida De por aquí Un muy buen orbe Para Meliodas Un poquito de robo de vida Teniendo en cuenta Que pega en área Yo creo que está Bastante, bastante bien Así que nada Hasta aquí El hte De este blue demon Meli Increíblemente bueno De verdad que entiendo Por qué la gente Quiere tirar tanto Por este blue demon Porque está muy chulo Está muy, muy chulo Las mecánicas de la carta Molan un montón Así que mucha suerte Espero que lo pulléis Y espero que tengáis Mucha, mucha suerte En los summons Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndose al canal Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego